Muy buena gente, aquí seguimos con Star Wars The Galactic Civil War Jovemos en el player Esto lo acabo de probar lo de preview Parece que es de ir conquistando Pero yo creo que es online Esto lo van a hacer online Porque no me salen tropas O sea, pondré la instalación este Que total hay un montón Y esto es el porcentaje creo que es lo que está hecho del mapa Vamos a cambiar de mapa A ver, esto se va esta foto Hola, los guapos tío Hola tío Esto es lo de Battlefield, se parece a un mapa del Battlefield Hola tío, ya vine Quiero ver ya vine a ver Como se ve esto Es tan alto eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y 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